Bueno, lo que es evidente es que este gobierno es incapaz, no es incapaz absolutamente de tomar alguna medida con emergencia climática o sin emergencia climática. El problema de la emergencia climática es que, como muy bien se ha explicado aquí, hay cambios que nosotros también establecemos directamente los seres humanos en nuestras actividades cotidianas. Y luego hay una serie de cambios climáticos que evidentemente también por el proceso natural que sufre la Tierra, pues también se producen. La conjunción de ambos cambios climáticos, pues pueden provocar cualquier tipo de desastre. Pero el problema lo tenemos cuando los gobiernos no actúan diligentemente referente a estos temas. Lo estamos viendo, por ejemplo, con el caso de Doñana. El caso de Doñana es Palmario, un gobierno socialista que en 40 años ha hecho absolutamente nada con las aguas superficiales y con las aguas subterráneas y que evidentemente ahora quiere echar la culpa a un gobierno que, por lo menos los estudios, sí los está llevando a cabo de las cuencas hídricas y de la zona y evidentemente con los agricultores de la zona porque durante 40 años eso prácticamente se ha dejado de la mano de Dios y en este momento podemos tener un serio problema de desecación. Pero en este momento no surge tampoco este problema directamente, sino que lo que teníamos que haber hecho era haber estudiado esas cuencas hídricas para los agricultores. Pero igual lo tenemos con los pantanos, la destrucción de los pantanos, unos pantanos que daban de beber lo que era la España húmeda a la España seca, donde las cuencas hídricas con el tema de los trasvases, de los trasvases como fue el Tajo Segura en su momento y como pudieron ser otros trasvases de zonas de España donde son húmedas por antonomasia a zonas secas que todo el mundo las conocemos más al sur o al este de España donde evidentemente existe una huerta. Lo que es evidente en estos casos es que siempre la propaganda de la izquierda es la que quiere desmaterializar toda esta serie de argumentos para llevarlos a un terreno de la propaganda, de la mentira y absolutamente como bien pasaba con Al Gore, en muchos de los casos hay muchos intereses económicos en medio, metido en medio. Al Gore se hizo rico con el cambio climático y aquí lo que vemos es que el cambio climático es un argumento electoral, un argumento electoral para toda la izquierda donde en los años 80 y 90 decíamos que todo lo verde era rojo y ahora todo lo rojo es verde, con lo cual es más de lo mismo, no van a hacer nada y va a ser todo propaganda política de un sector que se llama precisamente la izquierda socialcomunista.